Aquí mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, lo de siempre, no me enrollo, vamos a abrir Alpha Pucks, en este caso tenemos 120 Alpha Packs De la señora Beatriz Dahlia, de Dahlia Y bueno, vamos a darle caña, mira, tiene aquí 8 de Legacy, vamos a ver que le sacamos en... Uy, Legacy, Larsen, no sé ya ni hablar Vamos a ver que le toca, porque ha dejado hasta estos aquí ahorrados Y bueno, esperemos darle suerte y darle sobre todo uniformes, vale, cabecita de Amaru Ya sabéis que a Amaru ahora la van a bufear, así que bueno, no viene mal tener algo para ella Cuidado que si no se escucha mucho la vibración Bueno, el arma de Gridlock, teniendo en cuenta que los camuflajes a mí personalmente no me gustan Creo que el de Gridlock es de los mejores que hay, por el tema de... De que bueno, que es el arma que menos camuflajes tiene, vale, para el señor Caedro Bueno, ya no sé si ella jugará con... vaya, vaya por Dios, lo siento Lo siento, pero le he sacado el amuleto, el amuleto, lo peor de toda la colección, pues ahí está Vamos a poner esto por aquí, vale, la cabeza de Caid, que está muy guay Pero a ver si le toca lo de Warden, que yo creo que es lo mejor que hay Oye, espero que no se esté oyendo mucho la vibración del mando Oh, el uniforme de Echo, que está muy pepino, el Echo también mola un montón Venga, va, a ver si me ha dado un uniforme completo, nada Vamos a ver, ¿para qué quiero yo eso? Venga, por favor El uniforme de maestro, no ha salido nada completo, pero oye, está bien, está bien Vale, vamos con los 112 restantes, estos son los importantes Aquí es donde se vienen los 84 hielos negros que voy a sacar Pero este primero era para calentar, era para ver si funcionaba Vamos Ah, ya, no me he cargado la botella de agua, ya sabéis que si yo bebo agua en los alfapacks, pues... Está vacía, eh Está vacía Bueno, espero que el juego se porte bien Vale, uniforme del señor Smoke, bastante guapo, no sé si tendrá alguno Pero ese, precisamente, de Smoke, a mí me parece de los más chulos que hay Y eso que es profesional, eh Pero no sé, me parece que mola un montón Vale, aquí está el primer hielo negro para la K-12 Uy, bueno, pues... No, ya lo tiene Ya... Gato Estaba el gato aquí viendo los alfapacks Uh, legendario Mama Vale, uh, guapísimo tecón metálico Pues ahí está, legendaria Para la Bearing Es su fusil que se mueve más que la compresa de una coja Culebra de árbol para Smoke Por si se piensa que, no sé, que se baila el Amazonas Uniforme para Echo, que no queremos Porque te recuerdo que nos ha tocado juego el del evento Que mola más Yerba, a ver, es que os lo he dicho Os lo he dicho Os lo dije o no os lo dije El hielo negro para la K-12 Para cuando salga el nuevo agente, pa Tener un hielo negro Vámonos Es que antes en la K-12 salía el hielo negro y era como Bueno, es que es para Fuce Es que Fuce Es que Fuza Pero es que ahora también es para el señor Heartbreacher Que va muy bien Así que Ahí está Hielito negro Y otro que va a salir para aquí Para la MP5 Uh, bonito camuflaje Chaquetilla Por si ahora que viene el calor Te quieres poner una chaquetilla por la noche Por si refresca Madre mía, otro épico ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno Diría para Ash Pero no, es para ¿Cómo se llama esta mujer? Diana Otro épico Madre mía ¿Qué cojones? Bueno, pues Un bloque de hormigón Para que Para controlar el recoil Para cuando dispares Como hace peso Pues Se va para abajo ¿Te imaginas que Que los amuletos funcionasen así? Sería la hostia Amuletos que le añadan peso al arma Para contrarrestar El recoil Y entonces el del bloque de hormigón Es el mejor amuleto Unas gafas para Ivana El amuleto ese Es que yo creo que lo tiene todo el mundo ya Bueno Dalia no lo tenía Pero Madre mía Tú Pero la de ahí picos que salen Nice Vale Para Guamai Para, bueno IQ No sé quién usa IQ y ese arma Por favor no uséis IQ con ese arma ¿Vale? Usad a la IQ con la ligera Y la asangulada Os lo tengo dicho Está chetada IQ asangulada Duplicó Está el gato por aquí Haciendo cosas raras De verdad es que el gato por las mañanas Mirad ¿Lo habéis oído? De estar por aquí jugando a perseguir Pues no sé qué estará persiguiendo Alguna mosca Que se haya colado Venga Seguimos Uniform Bueno No sé si se estará viendo el gato Ya lo siento Pero Esto no es un típico vídeo Que pueda repetir En plan Estoy abriendo alfapacks Los que Se abren Se abren Bueno Estoy abriéndolos con una mano Que esto da Esto da mala suerte Espera Ahí es que hay que abrirlo con la mano derecha Yo era negro No Bueno Como bomberos La verdad es que este camuflaje está para las escopetas principales De esta gente Pero realmente ¿Quién cojones juega con escopeta principal de Yakal o de Mira? Así que Está guay Porque es para la secundaria de Amaru Que se lleva Para la de Yakal Que se lleva Y para la de Mira Que prácticamente la escopeta de Mira secundaria Es obligatoria Que no me entere yo Que alguien usa por ahí la pistola de Mira Porque le quito del canal Venga vamos allá Venga vamos allá Venga vamos allá Venga vamos allá Si sois bronce Si jugáis con la pistola de Mira Hay que subir de rango Jugando con la escopeta Venga vamos para allá Estamos abriendo Alfa Bueno Un informe El de Kimberna está guay En plan yo creo que Que mola bastante Ujo Otro lleno negro Mira Uuuh Cabeza de corcho Que ya tiene Un lucky Joder Estamos teniendo un poco De mala suerte Ahora eh Vale Le abro botellas Por si Yo que se Tiene sed Pero tío Vamos a ver Que pasa Que solo tocan amuletos O como va la cosa Pero Que va a tocar un lleno negro Para que quiero el Kamehameha Ese Que no quiero ser Usongoku Goku Como decís en latinoamerica Esta de la pelea Esta épica Eh a ver Oh ve Esto Este además Está muy guapo Porque es bastante exclusivo Digamos que toca bastante poco Eh Yo lo tengo en el arma de Deco Y muchas veces me preguntáis Si ese Kamo Y ese Kamo Y ese Kamo Y pues aquí De estos alfapacks Es un camuflaje bastante extraño Que toque Así que Pues ahí está Otro para el Eco Parece que El destino quiere que Dalia Juegue con Eco Porque le está tocando Todas las cositas para Eco Oye Están tocando muchos épicos Pero poco lleno negro Bien Así me gusta Así me gusta juego Estupendo Lleno negro para dar Eh A ver Es mejor el AL85 Pero yo que sé Es un hielo negro No vamos a desprestigiarlo Para el R4C Anda que no estaría guapo Eh Eh Juego Eh Rainbow Eh Un hielo negro para el R4C Vale Un uniforme chulo A mi los uniformes esos verdes sencillos Me gustan bastante Anda que guapo No lo había visto nunca este Bueno pues parece así Si si parece de lujo totalmente El nombre Parece así como muy lujoso Ese Kamo para las formas Me están tocando A ver Es que estoy yo con el hielo negro Hielo negro Hielo negro Pero me están tocando Uniformes y camuflajes Muy guapos A pesar de no ser Hielos negros Búho no se que Batman no se que Pero mira mira La de picos que le tocan Eh Toma otro hielo negro Madre mía Para las Además para la pistola Es la buena ¿No? Espera que no lo veo A ver que yo lo reconozco por detrás Si es la buena Es para la pistola buena De todos los rusos Buenísimo Tres hielos negros Ni tan mal Ya En 120 FAPACS Mira uniforme paramilitar Que decíamos Para la Ash Ketchup De Pueblo Paleta Común Vale para que Glass se camufle Vale común Mira los comunes Es que no quiero ni verlos No quiero comunes En mi vida Yo quiero cosas épicas Quiero cosas legendarias En mi vida Ya lo decía Garnet Stinson Nada es lo suficientemente Legendario Si no están tus colegas Ahí para verlo Pues esto igual Yo quiero cosas legendarias Para que estéis ahí vosotros Para verlo Si no ¿Para qué quiero cosas? Épico Bueno un universal Digo o sea Nos ha tocado uno para las formas ¿No? Camuflaje universal Nice one Porque eso vale Pues yo que sé Ahora si sale Melusi Pues mira Ya tienes camuflajes Venga Común Nada de cosas comunes Parece que ahora Le está dando el juego Por ponernos Basura Vamos Que no quiero comunes Pero ¿Quién quiere una cabeza así Para fuce? Si es que para eso Me llevo la vanilla Me llevo la La básica Mira Universal Además el de guerra fría Que está guapísimo Ojo Yo quiero el camuflaje Para Kali Que parece como un tiburón Eh Lo que tal Vamos Vamos Qué suerte Ya quis Bueno a ver Yo tengo a la ELA Elite Pero si no tuviese a la ELA Elite Os juro que estaría muerto de ganas Por tener este uniforme Me parece De los uniformes más pepinos Que hay en todo el juego Junto con la cabeza Y la skin Que hay Es que está tremendísimo Este uniforme Mola muchísimo Qué buena suerte tú Para la ELA Qué guapo Madre tú Ya lo tiene Está guapo ese también Eh Que pareciera Como de tigre dorado Dame algo útil Dame algo útil Venga a ver si este es bueno Bueno William Wallace William Wallace ¿Ese era Sí era escocés ¿No? William Wallace Y claro Leches escocés Todo tiene sentido Es que Wyshoff Como ILA Como ILA Como ILA Wyshoff Madre mía Estoy cocido chavales Tengo un calor De verdad Odio este tiempo Odio esta parte Del mundo Del planeta En el que en España Hace un calor Que vamos Ni la conchinchina tú Nada Que me dejes de dar cosas raras Que me des camuflajes bonitos Aunque sea dame universales Bueno Ahí Ya Gracias Qué guapo tú Esto está muy guay Si te toca el uniforme completo Mola un montón Vale Cabeza para fuze Ahí tu pepino Vale Nada Triple hélice Parece Puesto la de Kamasutra Eso Seguimos por aquí Bandit Amuleto ¿Cuántos apuestas hay? Ah pues no ¿Para quién es esto? Para Blitz Qué cabeza más redonda Blitz Madre mía Si parece una bola de billar Una pelota de bolos Parece esa cabeza Otro legendario Toma ya El de contratista Para Blackbird Eso también está muy guapo En plan Si le toca la cabeza de obrero Sería la hostia Si me toca la cabeza de obrero Y es un uniforme Me hago main Blackbird Mira, mira La cabeza de obrero Uy La toco Que le puede tocar Pero qué dices Qué guapa Esta está No la había visto nunca Esta Qué guapa Esta Esto si se entera El coreano De que existe Una esquina así Qué Hostia Pues como le toque la cabeza En esta apertura Tiene el uniforme completo Eso es súper difícil Porque ese uniforme De Blackbird Solo se puede conseguir Con Alpha Packs O sea Tiene el uniforme Tiene la skin Le falta la cabeza Sería súper pepino Y ahora cuando salgan Los accesorios de colores ¿Qué dices? ¿Que esto toca en Alpha Packs? No ¿De verdad esto toca en Alpha Packs? Creía que esto Solo se podía comprar ¡Hala! ¡Hala! Tú, tú, tú Pero bueno Bueno, lo he dicho Que ahora cuando pongan Los camuflajes Los accesorios de colores Se los puede poner amarillos Y ya va ¡Oh, qué guapo tú! Pero qué pedazo De pack opening Le está saliendo A esta mujer Comparte A ver si ese No da igual Pero lo he dicho Cuando sacan Los accesorios de colorines Al Blackbird ese Se los pones amarillos O negros Y ya tienes un Blackbird Precioso Pero falta la cabeza Falta la cabeza Vale Venga, venga, venga Yo quiero la cabeza de Blackbird Ya no quiero hielos negros Quiero la cabeza de Blackbird La cabeza de Ela De su uniforme O no sé Un poco más Parece que me estamos perdiendo La buena suerte No sé cuántos Alpha Packs Quedarán Es que eran un montonazo La verdad es que Es un pedazo Pack opening Que lleva ahorrando Esta chiquilla A 84 años Tremendo Tremendo pack opening Tiene además Estoy viendo ahí Que tiene Tiene ahora bastante pasta Bastantes créditos No me ha dicho nada Pero imagino que los querrá ahorrar Para los nuevos agentes Porque no veo que tenga el Battle Uy, el Battle Pass El ¿Cómo se llama? El Season Pass Lo que sí que veo Es que tiene ahí Pastita ahorrada Para Para los élites Me encanta este uniforme Para Valkyria Lo tenía yo En mi cuenta de Xbox Me parece precioso Ese uniforme de Valkyrie Le queda súper bien Con una cabeza que hay En la estilo Chibi Lo dicho Ese uniforme de Valkyrie Se lo juntas con una cabeza ¿Cómo era? Que tenía Tenía como un sombrero Así como Típico sombrero de No sabía deciros De Pues de selva ¿No? Que queda súper guapo Bueno Uniforme para la Frost Ay Dios mío Las cabezas comunes Estas Estas Son los típicos alfapacks Que te tocan cuando Cuando ganas una ranqueta Ahí en 4 o 5 Pues te dan un alfapack Eso es un mal ¿No? Un battery Pone contra el reloj Pues ok Para la knock Jope Soy rapero Tú Dame algo Dame Dame un lleno negro Juego Un lleno negro Yo creo que Si acaricia el mando Yo creo que nos damos Un lleno negro Mira Bonito Mandos que tenéis En la descripción Que con un código de descuento Los venden Que son mejor que los scuf Ya os aviso Bonito 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 Nada Me acariciando ¿Qué ritual satánico Tengo que hacer Para que me salga un lleno negro Tengo que sacrificar a mi gato Porque no pienso hacerlo Bueno esto está guay Juego Muertos Es que No Es que estoy pensando Seguro que si lo doy para atrás Y para adelante Me toca No es que no Es que seguro que rompo la mala suerte O sea rompo la buena suerte Ay Los hay desgraciados Y luego estoy yo Que ahora Pues es la racha mala Vale voy a dejar de blasfemar Voy a decir Este juego es el mejor juego del mundo Siempre tocan cosas guays En los alfapacks Os lo puedo demostrar La verdad es que A mi me encanta Que me toquen estas cosas comunes Psicología inversa chavales Dame más comunes Por favor Quiero comunes Quiero tener toda la colección De comunes Juego ¿Vale? Toda 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 Quiero tener todas las comunes Que hay en el juego Las quiero Las quiero aquí Ahora mismo Dame Perfectamente Oh Vaya Esto no es común Quiero más comunes Me estás jodiendo El juego Dame comunes Así me gusta Dame comunes Dame más comunes Si lo estoy deseando Mirad la mierda La ironía La ironía Ya está Si es que funciona Si es que funciona Vamos a ver Pero como Pero como tienes el hielo negro de la fruta Es que eso no lo tiene nadie Acabo en mis muertos Le he tocado duplicado Joder La cabeza más random Mira Ya quisiera yo Tener el hielo negro de la fruta Esa es la cabeza Que buscamos Es que además Debe ser legendaria La cabeza esa De Blackbird Bueno La escopeta del GIGN Que ya sabéis Que en los directos La estamos usando Y madre mía Madre mía No sé que ha sido eso Pero duplicado Pues nada Primera cuenta abierta Bueno Bastante bien En términos generales Es el último tramo Un poco horrible Pero bastante bien Vamos con la siguiente cuenta Bueno siguiente cuenta Del señor Iván Vale Del señor Elvis Tech Y bueno Suscriptor aquí en Bueno en el canal de Twitch Y desde aquí le mando Un fuerte Aperazo Porque la verdad Es que Se porta muy bien Siempre conmigo Ahí en el channel Así que ahí está Esos alfapacks que le compramos Me dijo que pillásemos Todos los packs Que pudiésemos comprar En este caso Son 117 Los que vamos a abrir Y Uno de la colección Ya sabéis De la mafia Así que vamos a darle cañita Y Bueno la cabeza de Ivana Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal No se han hecho los desafíos Del Ubic Club Para tener el resto de cabezas O sea el resto de alfapacks Pero bueno Bueno vamos allá Esto es en PC Así que imagino que irá mucho más rápido El pack opening Ya sabéis que En PC se abren muchísimo más rápido Los packs Vale Bueno tiene una Es bastante chula He visto un poquito su cuenta No tiene ningún hielo negro Me dijo No tiene casi nada Así que esto Le va a venir al pelo O sea no tiene prácticamente nada Podríamos decir O eso me ha dado la sensación ver No lo sé Así que vamos allá Porque todo lo que salga Le va a venir bien Pocos duplicados Vamos a ver Martinete ahí Bueno de momento una cabeza para Doc Bastante pepina Mechanical Ok Madre mía Ojalá pudiese hacer esto con mi cuenta Pero yo es que soy incapaz Ahora alfapacks Bueno una vez lo hice Pero no más Vale Ahí está Designed Afluence Ese nos ha tocado también En la cuenta anterior Bastante pepinito Para la IQ Lo único que claro La comando de la IQ Está muy bien Pero es mejor la ligera Rookie Para la pistolita De los As Creo que era Digo del Del GGN Oh que guapo está este Victory para Frost Ese está guapete Vale seguimos O sea fijaros la velocidad Con la que ha probado alfapacks Aquí comparado con Play Madre mía Se te va volando Venga otro común por aquí Quimera El este hecho Creo que lo lleva con una cabeza De payaso Está bastante guapa Vale Uniforme para la IQ Viene bien Es que como antiguamente No daban casi uniformes En los alfapacks Tocaban muy muy rara Ahora tocan más Pero antes tocaban muy rara vez Con lo cual casi nadie Tiene uniformes Para los personajes Panther Muy guapo Esa cabeza para Ela Muy muy guapa La verdad Vale Ese es universal O sea que ni tan mal La escopetita Bulldozer Seguimos por aquí Ok para Bueno esa pistola Que tampoco Y ese camuflaje Que tampoco es que sea Una locura Vamos aquí Un hielito negro Que me ha dicho Que no tiene Bueno Oil spill No está mal Para el revolver Aquí está en inglés El juego Universal charm Cabeza de blitz Bueno pues más Para esta señora frost Creo que está más guapo El otro Venga hielito negro Uy Cabecita muy guapa Para el castle La verdad Está muy opina Esa cabeza Es bastante vieja Bueno Ha tocado para la frost El kit completo De ese camuflaje De ese camuflaje Vale Vamos allá Eh Ok Oh Bueno Universal blanco Está guapo El blanco universal Está muy guapo Yo lo tengo Y lo uso ahí en caid Y tal Y está Está guapete Está guapete Vale De momento Otro universo Mucho universal Muchísimo universal Nada por aquí Nada por aquí A ver A ver A ver A ver Hielo negro No Bueno Está bien Este camuflaje A ver Es el otro De los alemanes Así épico Famoso que hay Pero bueno Ni tan mal Cabecita por ahí Uh Legendario Ahí Este está guapísimo El crane railing Se llama aquí Bastante pepino Ese Esta skin me ha gustado mucho Ahora la quiero Porque tengo el de Yo tengo el de El elite blackbird Creo puesto Y Bueno está bien Pero joder Se mola mucho más Uh Esto está muy pepino Wisteria Vale vamos por aquí Joder ningún yelo negro En serio Really me lo estás diciendo Me lo estás diciendo Really 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 Que no nos va a tocar Ningún yelito negro Venga un yelito negro Juego que son ciento y pico Alpha packs Madre mía Esto no Esto no No me está gustando Gente Nada Tach el chibi Que es un poquito feo No vamos a negarlo Vale Este está muy guapo Pero ya lo tiene Nada Joder macho Ya nos ha tocado Pero porque nos toca a los mismos Parece que estamos en bucle Tú No puede tener tan mala suerte Esto tiene que ir más Ahí Venga Para la Estamos mis muertos Qué rabia da Cuando te toca un épico Para una pistola Encima para una pistola Mala Porque si fuese la otra pipa Pero es que esa Justo está mala De los De los Espenas Vale Este está guapo Es un uniforme Mola Además quedadito guapo Con esa máscara Bueno este está guay Para él Ahí Zofía Not bad Madre mía Los comunes esos Es que estoy un poco harto De verlos Vale este mola Poner el mp5 En la bandera de Inglaterra Otro oil spill Llevan dos oil spill Van a ser las pistolas De oil spill Bueno Nightworks Not bad Este nos da igual Va a ser Uniforme para el back Madre mía Yo no he tenido uniformes Para back Hasta hace poco De verdad El cabezón De stormtrooper Para montagne Ese está guay Eso ya os dije En otro pack opening Que fue el primer camuflaje Uy este está guapete Es el primer camuflaje No la primera skin Que me compré En todo el juego Una cabeza para montagne Cabecita para thermite Bastante guapa también Nada Quiero hielos negros Bueno Quicksam No está feo Está bien Quiero hielos negros Por favor Joder macho Con las pistolas Ya está bien Ya está bien Todo pistolas Tío Todo lo épico es pistola Pero se puede ser Más desgraciado que yo Vamos Nada Madre del amor Hermosito Madre del amor Hermosito Que cojones Que guapo Está este De El Cestito de oro Este está muy bien Pero ya lo tiene Y además para escopeta De frost Bueno para escopeta De frost Y de melusi Recordemos Ay vale Cabeza De montaña De montaña Nada B positivo Joder macho Se puede ser más un lucky Que yo No No se puede No se puede Chicos No se puede ser más un lucky Que yo Por favor Bien Joder Además para un arma buena En plan La de Kasser y Pulse UMP Hielo negro Nice Creo que no tengo ni yo Ese camuflaje Eso es raro Es raro Pero una UMP con hielo negro Es bastante extraño Venga va Un hielito negro Soy feliz Soy feliz Yo con uno En cada pack opening Ya me doy con un canto De los dientes Por favor Deja de darme amuletos De mierda Al juego Por favor Te lo pido Por favor Nada No hay que darme amuletos De mierda A menos dame chulos Como ese que me has dado Del caldero Oh Que guapa Que guapa Esta cabeza de Valkyrie Amor un montón La cabeza de los dibujos Bueno del cómic Mejor dicho Vale Otra vez el Nightworks Pero esta vez para Thatcher Bueno eso está bien Ya podéis llevar una Valkyrie animada Elvis Elbistek Vale Vale Y el honor Para la P90 Tío Encima duplicado O sea Doble un Lucky ¿Qué es esto? Pero y esas medias Que me lleva la La Zofía Rojas Madre amor hermoso Ahí la alergia Que me está pegando Ya está haciendo La hora de la alergia Ya me está pegando Es que es por tener La ventana abierta Es que no Vale Seguimos Madre mía El uniforme este Toca chorros Últimamente Pero bueno El quimera este Madre Bien Wolf of Wines Está guapete Para la La CZ Otro épico por aquí Bien Hielo negro Dentro de todas las escopetas que hay El hielo negro para estas Yo creo que está súper bien Hielo negro para la escopeta De los alemanes Hellhaza Bueno not bad Dos hielos negros Me había dicho que no tenía ninguno Y ahí va siendo hora de que le tocasen Es un nivel 187 Es muy unlucky No tener ningún hielo negro A estas alturas Así que menos que Toquen un puñadete Ya han tocado dos O sea que ni tan mal Vale Tatu Uff Oh Que guapo Tuve este uniforme Pinísimo Muy guapo Muy guapo Es un uniforme de mute Yo a partir de ahora Me hay mute Si juegas en esta cuenta Vamos a seguir Común por aquí Nada Venga Por favor Por favor Por favor lo pido Por favor Por favor lo estoy pido Dame otro hielo negro Joder macho ¿Me vas a dejar de dar camuflaje Para escopetas y pistolas? Por favor te lo pido Me toca un amuleto tío Es que de verdad Por favor Ni escopetas Ni pistolas Ni amuletos Y cago en mis muertos tío Pero que es esto Pero que es esto Pero que broma de mal gusto Es esta Todo amuletos Joder Y ahora que he tocado Un camuflaje Toca esa mierda Y encima duplicado tío Vamos a ver Juego Dame Dame camuflajes Para armas normales Joder tío Ya voy a abrir Sin mirar A ver si Bueno Gracias Al menos va a juego Con el uniforme Algo es algo Macho Gracias Un informe que también está guapete Y ya está Bueno Un pack opening Normalillo Nada horrible Pero Tampoco lo mejor del mundo Bastantes créditos Además extra Pero bueno Se los voy a dejar Por si quiero comprarse con alguna gente Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Esto es el pack opening Y nos vemos muchachos En uno próximo Recordad que si queréis Mandarme algún pack opening Tenéis que enviármelo A mi cuenta de correo electrónico La tenéis Tanto en Instagram Como en Twitter Se ha dicho esto Me despido Chao, chao